La tercera generación del Renault Megane llega con una nueva filosofía en el diseño, mejores detalles en el equipamiento, así como un mayor énfasis y preocupación en el cuidado del medio ambiente entre los modelos de la gama compacta. Las tres variantes disponibles, Coupé, la berlina de cinco plazas y el Grand Tour que pudimos probar, comparten la óptica del capó, los guardafangos y los faros, pero cada uno muestra características especiales. Por lo pronto, podemos decir que el Megane Grand Tour es una bomba. Este vehículo completa la paleta de los Megane deportivos. Se trata de un automóvil con equipamiento y una óptica también deportiva y sobre todo con motores que alcanzan hasta los 180 caballos de fuerza. La forma, con caídas más cortas, una línea ascendente en las ventanillas y un parabrisas trasero más inclinado, son los elementos de la nueva filosofía aplicada por Renault en el diseño. La característica de la parte delantera son las esquinas arqueadas del capó, que parten desde la columna A y llegan hasta el logo de la marca ubicado en la parte central. El Grand Tour tiene una distancia entre los ejes especialmente larga, 2 metros 70, que junto con la línea del techo más baja, le dan un aire más deportivo. La forma especial de las luces posteriores acentúan el ancho del vehículo y le dan un aspecto extraordinario a la parte trasera del Megane. Con solo verlo se puede eliminar la potencia que se esconde bajo el capó del Grand Tour. Para la configuración individual del exterior y el interior, en el Grand Tour hay 4 líneas de equipamiento disponibles, Authentic, Expression, Dynamic y GT. Hay 5 motores diésel y 4 a gasolina para elegir. El TCE 180, que es el que lleva nuestro Grand Tour, tiene 2 litros de cubicaje con un par motor de 300 newton por metro. La aceleración, de 0 a 100, es en apenas 8 segundos. La aguja del velocímetro se mueve con fluidez hasta marcar los 230 kilómetros por hora y el consumo, a pesar de la potencia del motor, es de unos 7,7 litros cada 100 kilómetros. Eso sí, usa gasolina del octanaje más alto posible. El Renault Megane Grand Tour ya está disponible en los concesionarios. La versión que hemos probado, con 180 caballos de fuerza, cuesta unos 27 mil euros. Manqueᴄaktor 2.0 Allied lav subsequentcoparet.com Add� La觉�� La Sprint La Sprint La Sprint La Sprint La Sprint La Sprint Gracias.